hola chicos estamos de nuevo para el canal y al día de hoy estamos jugando frefire recién estamos perdiendo así que vamos a estar siguiendo jugando el joaquín me estaba molestando sí así que espero que no me molestó otra vez porque si no eliminó el vídeo me hizo enojar qué bien que no lo voy a invitar a mi cumpleaños ahí dale baja ahí está vamos vamos mi amigo joaquín dijo que odia que pide ah 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 No, no, no. Cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta. Esa... Ay, no, en serio, no tengo ninguna... Ninguna cosa, o ninguna arma. A ver, me voy a subir acá. Doce. Ay, no, en serio. ¿Quién va a venir a matar? No, en serio. No, en serio. No, en serio. No, se van a apagar la batería. No, en serio. 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 chicos espero que les haya gustado el vídeo y del like y suscríbanse chao